Tienen acceso para ver todo lo que nosotros tenemos a través de salas de consulta. No hemos logrado más que en una alianza con una compañía holandesa poner realmente un documento en línea sobre la cinematografía nacional, porque para nosotros ha sido el proceso de digitalización mucho más lento que para lo que yo veo que pueden ser los procesos de los canales de televisión, por esta razón que les digo de la restauración digital. Pero de todos modos este Banco de Imagen ha atendido a muchísimas productoras y ha atendido también productoras independientes, institucionales, en fin. Tenemos además una subdirección de difusión. Esta subdirección de difusión se encarga de generar, ahí se concentra lo que en realidad nosotros estamos dando a conocer como hacer los digitales. Hemos creado un museo virtual de aparatos cinematográficos. Esto ha puesto en línea los aparatos con los que cuentan, no todos, tenemos más de 250, pero vamos haciéndolos poco a poco. Tenemos ya arriba 45 aparatos. Este museo virtual explica de dónde proviene el aparato, cómo se conforma, qué papel jugó. O sea, toda la historia del aparato lo muestra, permite rotarlo y, bueno, lo llamamos archivo, digo, museo virtual de aparatos cinematográficos. También es quien coordina poner en línea las películas, muchos materiales cinematográficos que son sobre los que tenemos derechos, como mucha imagen sobre la Revolución Mexicana. Quiero decirles que la Filmoteca de la UNAM es el depositario y propietario hoy de los acervos más importantes que hay sobre la Revolución Mexicana. Casi creo que podría decir que de todos quedan algunas imágenes distribuidas en otros lados, pero son imágenes que provienen desde 1907, más o menos, ocho, ya con la Revolución como tal, diez, hasta 1940, lo que nosotros configuramos como los fondos de la Revolución Mexicana, no solo.